En el 2019, Cognita crea la primera actividad mundial relacionada con el bienestar, el Global Be Well Day, declarando oficialmente su compromiso con el bienestar y la salud mental de sus estudiantes. Como familia global de colegios, tenemos la responsabilidad de entregar las herramientas necesarias para preparar a nuestros niños para el futuro, pero también el deber de enseñarles la importancia de su bienestar físico y mental. Esto es una pieza fundamental de la educación Cognita. Comprometidos con el mantenimiento de altos estándares de bienestar en nuestros estudiantes, desarrollamos contenidos y actividades educativas basadas en cinco ámbitos que definimos como prioritarios. La importancia del sueño, vida saludable, redes sociales y tiempo en pantalla, el cerebro y tu bienestar y es bueno hablar. Con el respaldo de expertos internacionales, hemos logrado instaurar una cultura de bienestar en nuestros colegios, la que hoy es indispensable considerando el contexto actual y que nos ha permitido seguir aprendiendo. Innovando y mejorando en este mundo de constantes cambios.